Este video está dedicado para todos aquellos que no entienden lo que es la tortura y todo lo que implica que el Estado mexicano la siga cometiendo. El año pasado cuando Juan Méndez, el relator especial de la ONU en contra de la tortura, rindió su informe y puso a México como ejemplo de lo que no se debe hacer, muchos se escandalizaron. A mí aquí al canal entran y me dicen ¡Ay! Seguramente a ti te pagan los Zetas, los del cártel de Sinaloa, los del Golfo, defiendes criminales. Tampoco notan que... Entonces también me paga Yesenia, esta chica inocente presa en Sinaloa. O los inocentes que están presos por el caso Ayotzinapa, me pagan todo, sé de ser millonario, ¿no? No, solamente porque me opongo a que se siga llevando a cabo esta práctica en México tan estúpida y este es un ejemplo que me gustaría que entraran y me dijeran ¡Ah, caray! Este... Sigues estando mal. No, no estoy mal. Ustedes están pendejos. En la imagen están viendo ustedes a ocho sicarios. Cuatro de ellos pertenecen a la Sedena y cuatro trabajaban para el Teo en Tijuana. Resulta que ahora, a través del método de tortura que aplicaron contra ellos, pues además de estar libres, se les va a pagar porque los torturaron. Una organización no gubernamental, y parece que también aquí no entienden que si las mafias mexicanas son tan... Tienen tanto dinero, tanto poder, que son capaces de poner gobiernos, pues también pueden crear organizaciones patito, defensoras de derechos humanos, pagar buenos abogados y lograr que este tipo de cosas ocurran y que no tendrían que ocurrir. Bueno, pues se contrataron a una organización que se llama Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. ¿Qué ocurrió con ellos? A estos cuatro sicarios del Teo los capturó el ejército, los capturaron los sicarios de la Sedena en Tijuana en el año 2009, cuando en completa flagrancia los encontraron con un hombre que tenían secuestrado, un hombre de 67 años. A pesar de todas las pruebas que hay en su contra, como esta gente tiene mucho poder y mucho dinero, pues pudo menearse a través de esta Comisión Mexicana de Defensa de Derechos Humanos y llegar hasta la ONU. Y ahora los cuatro secuestradores a quienes el ejército detuvo con este hombre secuestrado, que mantuvieron allí en un ropero tres semanas, a quien también mutilaron y dejaron amarrado, van a ser indemnizados con dinero del Fondo de Atención a Víctimas del Delito del Gobierno Federal, el cual se supone que tendría que ser para las personas que fueron víctimas de la delincuencia. A pesar de las pruebas, de todas las pruebas en su contra, el Comité contra la Tortura de la ONU recomendó a las autoridades mexicanas liberarlos, porque determinó que los sujetos, pudo probar, esta organización patito, que a estos sujetos les violaron sus derechos humanos, que el Estado mexicano, es decir, que los sicarios de la Sedena cuando los detuvieron, violaron sus derechos humanos, los torturaron. Y por eso, concluyeron que merecen recibir cada uno 99.513 pesos de indemnización. El comunicado de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de la ONU, dijo en su comunicación número 500-2012, que se les tiene que conceder una plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada a los autores y a sus familiares. Sus nombres son Ramiro Ramírez Martínez, alias El Rambo, Orlando Santolalla, alias El Chuletas, Rodrigo Ramírez Martínez, El Gordo y Ramiro López Vázquez, que fueron detenidos en las playas de Rosarito, después de que tenían secuestrada a esta persona allá en Tijuana. Bueno, durante su detención, el ejército incluso les incautó un arsenal completo, el que ustedes vieron en la primera imagen completo, fusiles de asalto, cargadores, ametralladoras, chalecos antibalas, miles de cartuchos. Y esta organización, Patito, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que probablemente hasta sea financiada por el crimen organizado, acudió a la ONU y entonces la ONU determinó lo que les acabo de compartir y fueron puestos en libertad el año pasado. Dos de ellos reincidieron, El Rambo y El Chuletas. Fueron acusados y detenidos después de que acribillaron a un policía del Estado cuando salió a comer. El juez primero de penal en Rosarito ordenó encarcelarlos de nuevo por los delitos de homicidio calificado por arma de fuego y delincuencia organizada. Aún así, los hombres, estando presos, pues van a recibir la indemnización por parte del gobierno. Los otros dos ya están libres. Esta organización, esta Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, hace, tiene otras causas. Está defendiendo, por ejemplo, al secuestrador y asesino de una chica en Morelos que fue encontrada, desaparecida hace cinco años. Ahora, pues resulta que también esta organización está pidiendo que este criminal, Nino Coleman, tenga su libertad y que también se le indemnice porque también lo torturaron. Aquí el problema es el siguiente, y ojalá lo entiendan, que mientras los sicarios de las diferentes corporaciones policíacas sigan cometiendo este tipo de prácticas para arrancar confesiones, ya sea que a la persona detenida se le pueda, ya sea que la persona detenida sea delincuente o no, van a seguir ocurriendo estas cosas. Bien, en el caso de los inocentes, porque sabemos que hay mucha gente inocente en las cárceles a la que le han arrancado confesiones, insisto, en el caso de Yesenia Armenta, en Sinaloa, le arrancaron una confesión, hicieron que se inculpara por el asesinato de su marido, con torturas de muchos tipos, hasta que llegó el momento en que dijeron que iban a violar a sus hijos, a su hija, y en ese momento ella tuvo que firmar una confesión. Para este caso, pues bueno, Yesenia tendría que estar libre y hacerse válido esto que tiene que funcionar así, debe funcionar así, un testimonio arrancado bajo tortura, si se demuestra que así ocurrió, pues no puede servir, no es prueba de nada, y tiene que ser liberada la persona, en ese caso está bien, pero en estos casos, cuando a los criminales los encontraron, encontraron a esta persona con el secuestrado en el clóset, después de que lo golpearon, lo mutilaron, enfermo, con graves síntomas de inanición, o sea, completamente demostrado el arsenal, pues también aplica para ellos, a ver si de una vez le entienden y le cambian el chip, que el problema de la tortura en México es muy grave, y que por este tipo de acuerdos firmados, que ha firmado México a nivel internacional, para erradicar la práctica, pueden quedar libres criminales como estos, y que después se les tiene que pagar una indemnización de este fondo para las víctimas, que pagamos todos nosotros, a ver si le entienden, y dejen de decir burradas, saludos compas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!